Paquita la del barrio se une a Shakira, si así como me escucharon, la cantante envía un fuerte mensaje y de aliento a Chucky por la nueva canción de su tiradera hacia Gerard Piqué y le dice que está para lo que se le ofrezca, tal vez invitándola a hacer alguna especie de dúo musical, lo cual estaría excelente. Paquita le dijo a Shakira que no se aflija que muchos hombres son malos con las mujeres, que a ella le ha tocado vivir de todo, pero que una es fuerte para salir adelante y además le cantó una de sus polémicas canciones, la cual seguramente iba dirigida al cucaracho. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Mira, pues que te puedo decir, que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes toda una vida amiga, así es que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto ya sabes, aquí estamos a la orden, te mando un abrazote, que Dios te bendiga. No tener chicos padres, échale ganas, como te dije tienes por quien vivir, igual que yo, así es que lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos, tú échale ganas amiga. Te voy a cantar un pedacito de una canción que ya la grabé, ahí este, espero que te sirva de algo. Te burlaste, te burlaste, de mí te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde, y ahí te dejo este par de rodilleras, sabes para qué, para que hinques a tu madre. Shakira sigue muy fuerte en las tendencias y siendo la número uno en todas las plataformas musicales, mientras que Piqué solo demuestra que lo que dice la canción es cierto, pues ahí anda dando lástima con un Casio y manejando un auto que se menciona en dicha canción. Mi Chaki ganando como siempre. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.